TIF y Noticias TIF y Noticias El pleno decide sobre la aplicación de la ley de partidos, cuya resolución corresponde en principio a las salas. La imposibilidad de llegar a un consenso entre los seis magistrados de la sala segunda del Constitucional, tres considerados progresistas y tres conservadores, ha hecho que el recurso llegue al pleno por avocación. Los seis magistrados del Constitucional sí decidieron por unanimidad sobre la recusación del ponente Francisco Hernando, solicitada por Bildu por considerarla infundada. Mientras esperaba el fallo del Constitucional, miles de personas se han manifestado en Bilbao en apoyo a la coalición Bildu y a su libre concurrencia a las elecciones.